Sigo de gira por la vacancia, mi amor, si es que me vas a ir a dormir Vuelve pasando a la voz, vuelve pasando a la montaña Quiero ir con tu nombre para poderte llamar Que si la luz me llena, que si la brinda clara Hay cosas que si no tuva no se pueden disfrutar De a mí fue reducida la venta y una Sábado si no dijo el de la ruta Si una batana ruta, en el micro salgo y ruta Apuna la cacetera, me quiero comunicar Si una batana ruta, en el micro salgo y ruta Apuna la cacetera, me quiero comunicar Cuando salgo del gira por la vacancia Siento que no hay un gran que deje Vuelve el perrito blanco y acá para la esperada Hay cosas que si no tuvo no se pueden disfrutar Que si jugué pa'l frente, que si cobramos plata En el micro salgo y ruta, en el micro salgo y ruta Apuna la cacetera, me quiero comunicar Si una batana ruta, en el micro salgo y ruta Apuna la cacetera, me quiero comunicar Apuna la cacetera, me quiero comunicar